Estoy en una consulta como un médico para que me regale las rodillas por una molestia e inestabilidad que he tenido en las rodillas pero cuando salga voy a contar un poquito más al respecto Qué rico solecito Ok Acabo de salir ya de la consulta que tuve con el médico la razón por la que fui es porque he tenido molestias durante estos días o sea si fue un error para los que vienen siguiendo como que la secuencia de videos que he hecho es por respecto a mi rodilla si no lo han visto pues en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ver la lista de reproducción desde que empecé con el diagnóstico hasta que mi última competencia en donde empecé otra vez con el deporte y la parte competitiva si vieron ese último video y también el video donde hablé sobre la nutrición y sobre la bajada de peso que perdí 7 kilos en 48 horas tiene mucho que ver con lo que voy a hablar ahorita y es que por esa pérdida de peso yo perdí demasiado músculo en mi pierna operada y eso me afectó muchísimo porque hizo que sintiera inestabilidad y que sintiera molestias y también a lo largo de estas dos últimas semanas casi tres semanas he venido con esas mismas molestias y he venido sintiéndome como que mal de la rodilla de la pierna en los entrenamientos porque como que no estoy rindiendo como que en cada movimiento estoy volviendo otra vez al principio en el que no estoy cómodo en el que un movimiento una patada súper rápido o una patada que quiero intentar dar con fuerza o un giro en el que tengo que pegar un frenazo brusco me estoy sintiendo mal me estoy sintiendo con molestia me estoy sintiendo con la pierna inestable como que no la controlo y eso me preocupó y me puso mal emocionalmente o sea me generó ansiedad porque se supone que ya había como que superado esa parte pero todos esos problemas y todas esas molestias comenzaron cuando yo bajé de peso de mala manera entonces por eso fui a verme con un nuevo médico ya había hablado con el kinesiólogo me había recomendado algunos ejercicios de propriocepción para generar estabilidad a una pierna sobre vasos inestables también venía con muchas sobrecargas en la pierna sentía la pierna muy tensa y esas molestias se sentían mucho en la rodilla entonces como ya mi kinesiólogo me había liberado tensión de la pierna y cuando me liberaba esa tensión prácticamente el dolor en la rodilla desaparecía y me sentía como nuevo si era doloroso porque siempre como que te agarran y te mueven ahí y yo no había logrado hacerlo con el rolo ni con los estiramientos entonces fui a verlo porque tenía como que esa preocupación que me molestaba la rodilla por haber bajado de peso ahorita estoy de regreso en kinesiología porque me van a revisar las piernas por esta sobrecarga que tenía entonces vamos a ver que me dice el kinesiólogo fue muy chévere volver a verlo porque nos dimos un abrazo y fue como que muy bueno poder hablar con él después de haber pasado un tiempo en el que no lo había visto porque como ya había dejado de ir a kinesiología y estaba metiéndole más aquí en el gimnasio entonces si se sintió bien volverlo a ver y en esa sesión me liberó la tensión de la pierna acabo de salir de la sesión con el kinesiólogo ya tenemos como que un plan y algunas medidas para poder seguir tratando evaluamos algunas cosas que teníamos como que no haciendo mal pero si nos dimos cuenta que la recuperación y la adaptación no es como que todas siempre en la ascenso sería lo ideal pero obviamente no pasa así sino que nosotros subimos nos estancamos en un sitio aprendiendo alguna cosa nueva y seguimos subiendo y así lo hemos estado manejando y está bien que pase porque es una forma de aprender y adaptar la pierna a cosas que antes no ha sido después de la cirugía se sintió bonito regresar al consultorio haber visto, dar un abrazo, agradecerlo por todo lo que me ha ayudado y se siente bien como que venir y regresar al lugar en donde comenzó todo lo de la rehabilitación tirarme cuenta de todo el avance que tenía del tiempo que pasé aquí rehabilitándome y que ahora vengo pero diferente porque he avanzado muchísimo y se sintió bien después voy a empezar a explicar lo que me dijo y como vamos a empezar a trabajar pero salí un poco adolorido porque me empezó a meter mano en la rodilla y por la sobrecarga, por la tensión ya no es la misma sobrecarga que tenía antes pero si había como que bastante sobrecarga y entonces tenemos que empezar a trabajar acompañándola con algunos otros ejercicios no forzar tanto los gestos sino empezar a corregir algunos movimientos que como que me salen un poquito mal corrigiendo esos gestos van a aumentar la rodilla he estado descansando durante estos días pero ya por lo menos tenemos como que no hay una manera de enfrentar a estos problemas que me están pasando las competencias por ejemplo que ya no me van a volver a pasar porque ya vamos a trabajar en eso eso fue ya hace semana y algo y todavía aún así sigo con las molestias aún así sigo con la inestabilidad y no he dejado de hacer los ejercicios de fortalecimiento no he dejado de hacer los ejercicios de propriocepción me he mantenido activo pero sigo sintiendo esa misma molestia que sentía antes entonces eso me generó mucha inseguridad eso me generó mucha preocupación ahorita estoy exactamente a nueve días de cumplir un año desde la cirugía muchas personas dicen que es poco muchas personas dicen que es mucho por lo general las personas que no tienen nada en la rodilla o que no han tenido una cirugía vienen y me dicen que ok hace casi un año ya pasó mucho tiempo pero por ejemplo conocí a una persona que también tuvo una cirugía de menisco y que además de eso tuvo una cirugía de lingamentos cruzados y me dijo cuando me vio entrenando cuando apenas tenía como seis meses de la cirugía eso fue hace nada por lo general uno se empieza a sentir como que mucho mejor cuando pasan los dos años y yo ok ya va dos años es mucho tiempo pero me dijo va a ser como que a los dos años que vas a empezar a sentirte mejor en los que vas a empezar a pegar con todas tus fuerzas sin tener ningún problema en la rodilla lo que yo te recomiendo es hacer mucho fortalecimiento no descuidar el fortalecimiento porque eso es muy importante para que te puedas sentir mejor en todos los aspectos y eso es lo que he venido haciendo pero o sea siempre está como que esa división que lo que he tenido que lidiar hay gente que me escribe en los comentarios y que me dice tengo seis meses y todavía tengo molestias o sea seis meses no es nada de la cirugía y más si es una persona que no hace tanta actividad física le va a tomar mucho más tiempo porque no está acostumbrada siempre a estar fortaleciendo no está acostumbrada siempre a estar estimulándolo si no hay como que una cita en un kinesiólogo para que esté detrás de esa persona que haga los ejercicios o un entrenador personal que esté detrás de esa persona para que haga los ejercicios si es una persona que no está acostumbrada a hacer actividad física seis meses no es absolutamente nada yo estoy a punto de cumplir un año estoy entrenando casi seis días a la semana y los días que no he podido entrenar por la molestia por lo menos la estimulo la muevo para que no se quede sin hacer nada y aún así sigo con ciertas molestias aún así sigo como que encontrando pequeñas cosas que hay que corregir para que me deje de molestar la decisión que tomé de ir a verme con este nuevo médico para tener una opinión diferente no es que no crean lo que me está diciendo mi kinesiólogo obviamente creo en lo que él me dice estoy siguiendo siempre al pie de la letra lo que él me dice, todos sus consejos, todos los ejercicios que me dice todas las recomendaciones, lo sigo al pie de la letra porque me ha ayudado muchísimo desde que empecé la rehabilitación hasta este punto o sea yo no estaría aquí si no fuera por esa buena mano que tiene mi kinesiólogo para rehabilitar porque es bueno lo que hace y se lo agradezco muchísimo porque de hecho ya yo me había visto con él antes de la cirugía yo había hecho 20 sesiones que habían sido malas sesiones porque no había sido fortalecimiento sino que habían sido puras máquinas y después hice 9 sesiones con él antes de la cirugía pero no me dieron resultado porque aún así seguía con estas molestias después me operé y regresé con él porque me gustó como que sugerir me gustó su metodología de trabajo y estuve con él toda mi rehabilitación y fue espectacular porque me sentí súper bien solo que ahora por la bajada de peso me empecé a encontrar estos nuevos problemas, esta nueva deficiencia y es por eso que decidí ir con el médico porque estas últimas semanas la he pasado mal me he sentido mal emocionalmente por culpa de la rodilla porque he estado pensando que ok, sé que no está el menisco roto sé que no está lesionado pero por qué me está molestando tanto por qué me duele la rodilla si se supone que he venido estando fortaleciendo a pesar de que baje de peso me he mantenido fortaleciendo ya he recuperado músculo pero aún así me sigue molestando y me sigue doliendo la rodilla a la hora de entrenar no tanto en los ejercicios de fortalecimiento porque por ejemplo hoy fue día de fortalecimiento no voy a hacer nada de artes marciales y me sentí súper bien, no tuve ningún tipo de molestias pero cuando voy a hacer las artes marciales, cuando voy a hacer el deporte cuando voy a pegar fuerte, cuando tengo que hacer hidrofrenazo brusco ahí empiezan las molestias entonces por eso decidí ir a este médico que era especialista en deportes para evitar lesiones, para rehabilitar me revisó, me dijo que mi rodilla estaba estable que mi rodilla estaba espectacular que no había ningún problema con los ligamentos ni con el menisco ni nada que mi rodilla estaba bien que íbamos a ver porque por lo que yo le estaba describiendo podría ser algo más muscular entonces me van a realizar unos estudios para ver los músculos de mis piernas cómo funciona y cómo se comportan a la hora de la actividad física lo que me tranquilizó un poquito porque mi rodilla está bien solo que vamos a ver esos estudios para ver cómo cambia mi plan de entrenamiento a partir de ahora también me pidió una resonancia quiere ver la resonancia antes de la cirugía y no una nueva resonancia para ver cómo quedó la rodilla después de la cirugía cuando me vi con el quinesiólogo me hizo una recomendación antes cuando nosotros estábamos haciendo la rehabilitación y cuando comencé como que con todo este proceso nosotros nos poníamos hielo todo el tiempo o sea en las rodillas después de los entrenamientos incluso después de la cirugía varias veces al día después empecé a entrenar en el gimnasio y en el gimnasio después de hacer las clases venía y me ponía hielo para evitar esa hinchazón y sentirme un poco mejor ahorita la recomendación que me hizo como estoy entrenando bastantes horas y como estoy metiéndole bastante intensidad y como he tenido como que esta molestia con sobrecarga esta molestia con inestabilidad como he tenido tanta carga en la pierna y de hace tiempo no me pongo hielo me recomendó meterme 5 minutos en la bañera con hielo y eso es algo que yo solamente lo había visto como que en televisión los jugadores de fútbol americano los jugadores de rugby y eso que soñan y se meten en hielo después del entrenamiento entonces me estuvo explicando que eso me iba a hacer sentir mejor porque al meterle tanto entrenamiento al meterle tanta intensidad los músculos van a generar mucha fatiga y se van a sobrecargar y es por eso que yo tengo la sobrecarga del tesoro de la facialata por eso es que me llega a molestar la rodilla también por eso es que cuando a veces paso mucho el rolo me duele por eso es que cuando me hizo así para moverme la pierna me liberó la atención por la misma situación por la misma sobrecarga que tiene la pierna no lo había podido hacer porque en este apartamento en el que estoy viviendo ahorita no tengo bañera pero compré esta bañera plegable para poder sentirme mejor después de los entrenamientos para poder seguir metiéndole esta misma intensidad para proteger los músculos y también para tener una recuperación mucho más rápida después del entrenamiento para después del otro día poder seguir metiéndole esta misma intensidad va a reducir la fatiga también es buena para evitar lesiones para proteger los músculos y también para ayudar a mejorar mi rendimiento en los entrenamientos obviamente al reducir la fatiga y evitar la sobrecarga de los músculos me voy a sentir mucho mejor en los entrenamientos entonces es por eso que me decidí a comprar esto y a seguir las recomendaciones del kinesiólogo porque realmente estoy siguiendo las indicaciones del kinesiólogo al pie de la letra siempre porque realmente me ha ayudado mucho desde que comencé mi rehabilitación hasta este punto y cada nueva etapa que hago ha sido con gran avance se supone que esta bañera plegable es tanto para adultos como para niños es de plástico esto supongo que es para vaciar el agua se supone que esto aguanta hasta 90 kilos como funciona ya entendí así se ve por dentro esta cosita es de goma como que se dobla y se estira para poder hacerlo plegable es más pequeña de lo que pensaba no puedo mantenerme estirado por completo entonces eso va a dificultar porque tendría que llenarla mucho esto va a ser un problema porque no puedo estirarme por completo no puedo estirar el borde y no puedo estirar las piernas además me queda como hasta aquí entonces tendría que echarle mucha más agua de lo que tenía en mente para poder meterme con las piernas completas entonces no sé si esto me va a servir entonces tenemos un problema ya después de entrenarla voy a estar probando a ver si me funciona y vemos que tal nos vemos en el próximo video vamos a ver